Más de rimas que de puño Estoy bailando con el humo Acordando estaré un último insumo Más de rimas que de puño No tengo una fortuna pero sé que algún día tendré una Estoy rico pero pobre Rico pero pobre Rico pero pobre Rico pero pobre Estoy rico pero pobre Estoy rico pero pobre Voy dando tumbos por el ritmo Con los gordones desatados Con dólares en la mirada Hay un buen argumento detrás del estrado Con los ojos achinados Haciendo buena mierda Mi droga es de primera mano Como amaneceres por el barrio Dosificando líneas junto a la familia Arrimas que exilian tu vigilia Tengo barras asesinas Gracias a esta mala vida La calle fue nuestra biblia Y en cocina se cocina en un futuro No me voy optimista This music is Bien triangular Quieren verme mal Pero cada día solo pienso mejorar Y la gente estando mano cada vez que te resaltan Bombas, bombas, butter, boomba Y eso parece Bagdad Fuck that, fuck that Si aún queda camino Por andar Primero que ganar Pero primero Hay que gastar Vivo al compas Esos latidos Y la música me devuelve la vida Cada vez que ya no me siento vivo Cuido de mi territorio Y si perdón y olvido Y la música me devuelve la vida Cada vez que ya no me siento vivo Cuido de mi territorio Y si perdón y olvido Estoy bailando con el humo Agotando hasta el último insumo Más de rimas que de puños Más de rimas que de puños Estoy bailando con el humo Agotando hasta el último insumo Más de rimas que de puños No tengo una fortuna Pero llegame un día Tendré una Estoy rico pero pobre Rishnambur Rico pero pobre Rishnambur Rico pero pobre Rishnambur Rico pero pobre Estoy rico pero pobre Rishnambur Estoy rico pero pobre Rishnambur 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 Tendré una Tendré una Tendré Rishnambur